Si piensas que jugando estoy Si te equivocas corazón, creme cansado estoy Y vivir así no quiero Entre más pasa y pasa el tiempo Me confundes con tus hechos Me contestas cuando quieres A que hay algo que no entiendo Si no me quieres, ¿para qué sigues conmigo? ¿Para qué perder el tiempo en algo decidido? ¿O acaso es solo el orgullo El que no te deja que me ames como yo? Termina de una vez con todas Dime la verdad que es lo que estás ocultando Tal vez ya tienes alguien más Y a mí solamente me estás utilizando Soy muy pequeño en tu vida Y tú muy grande en la mía Si no me quieres, ay mejor la dejamos Cada quien por su lado Me duele el alma corazón Y me pase por la senda norteña Si no me quieres, ¿para qué sigues conmigo? ¿Para qué perder el tiempo en algo decidido? ¿O acaso es solo el orgullo? El que no te deja que me ames como yo Termina de una vez con todas Dime la verdad que es lo que estás ocultando Tal vez ya tienes alguien más Y a mí solamente me estás utilizando Soy muy pequeño en tu vida Y tú muy grande en la mía Si no me quieres, ay mejor la dejamos Cada quien por su lado Si no me quieres, ay mejor la dejamos Y cada quien por su lado